Ah, Navidad, Navidad, en la nieve y en la arena Jesús, nace los peces en el río Fiesta de paz, amor y unión Algo que se ha ido perdiendo en los últimos años No tengo ni idea de por qué Eh, perdón, no sé qué fue eso Pero sí, siento que en los últimos años se ha perdido un poco la idea original de la Navidad Y ahora todo es... Regalos, regalos Pero tranquilos, que para eso estoy yo Hoy el canal cumple un año de creación Y aunque muchas cosas son diferentes por aquí Seguiré tratando de hacer contenido con mucho cariño para ustedes Además, ¿qué puede ser más navideño que ver una película de Navidad? Pues que te cuenten una película de Navidad Así que empiezo Verde que te quiero, verde Verde que te quiero ver Verde como un arbolito Y como el pasto también Ah, sí, claro Verde Ya te quiero Esta es la historia del Grinch Un primate color verde Pansón Y con la voz de Goku Que siempre anda acompañado de Max Su perro Que ya está cansado del bullying que sufre por parte de su dueño Trae el palo Max Trae el palo No hay palo El Grinch de pequeño era un primate color verde Pero en pequeño Algo parecido a las bendiciones de las mamás luchonas Sí, esas que ponen Ay, Osuna Mamarre Eres mi mayor bendición Y como gran parte de los protagonistas de películas de Navidad El Grinch odia la Navidad Y tú te estarás preguntando ¿Pero qué ser humano puede odiar la Navidad? Pues el Grinch puede Primero porque no es un ser humano Es un primate color verde Y luego porque se le da la gana Bueno En realidad odia la Navidad por un trauma de niñez Pues un día se afeitó para impresionar a la niña que le gustaba Y como su maestro de afeitada fue Homero Todo salió mal Después tomas el papel higiénico Cortas unos pedacitos Y te pegas uno aquí Y aquí Y donde te hayas cortado Y sus compañeros se burlaron de él Se cortó toda la cara Ahora se cortó Entonces mandó a volar a todos Y se fue a vivir solo A pesar de que sí le gustaba a la niña que le gustaba a él Y como todo eso pasó justo en Navidad Ahora odia la Navidad Un día se cruza con Cindy Lou Que es esta niña Una niña que hace esculturas con su pelo Que no quiso que la maquillen en la película Y que pasó de verse así A verse así La cosa es que no sé muy bien por qué Pero el Grinch termina envolviéndola como regalo Y Cindy En lugar de que tal traumático episodio le genere un daño psicológico Porque el que un primate verde te envuelva como regalo No es cosa de todos los días Recuerda que antes de eso la salvó de morir Aplastar en un ducto de regalos En donde se cayó porque él asustó Y piensa Obviándolo de envolverme como regalo Creo que el Grinch es bueno Así que lo ayudará a reintegrarse en la sociedad Y a amar la Navidad Así comienza una investigación de campo sobre el Grinch Y descubre todo lo que ya les conté hace rato Lo que refuerza su teoría sobre la bondad del Grinch Entonces en una reunión del pueblo Lo nomina como candidato para una especie de padrino de la Navidad O algo así Y todos se quedan con cara de WTF Y más el alcalde Que es este gordo que dice Nah, que va a venir ese man Si odia la Navidad No viene Si viene le dice Cindy Bueno, está bien Nominó al Grinch Dice el alcalde Y todos celebran La cosa es que Cindy se va para la cueva del Grinch Y lo invita a la ceremonia Y el Grinch se echa a pensar si va o no va No voy, dice Nah, sí voy No, no voy Nah, sí voy Bueno, al final no importa su decisión Porque Max se cansa y lo tira por la tubería Así llega la fiesta de una forma épica Y todo chévere Le ponen un suéter Le ponen una corona Le dan comida Etcétera, etcétera, etcétera Lo malo es que al alcalde Envidioso, claro, como todo buen alcalde Justo se le antoja pedirle matrimonio a la flaca Que le gustaba al Grinch Y no contento con eso Le regala un carro Y no contento con eso Le regala una afeitadora Bueno, la afeitadora se la regala al Grinch No a la flaca Y el Grinch se desmotiva Porque revive su trauma de niñez ¿No le gustaría que lo trates como me trataron a mí? Creo que yo soy una buena persona O sea, tengo hija de gote Hasta que ya no Porque se venga Soy el maní asesino Voy a buscar de venganza Me vengo, me vengo, me vengo Me vengo, me vengo, me vengo Soy el maní asesino Voy a buscar de venganza Me vengo, me vengo, me vengo Me vengo, me vengo, me vengo Aunque soy chiquito Así termina explotando un mini taxi Rayando el auto de regalo Y lo mejor de todo Trasquilando al alcalde Ahí tienes, político hijo de tu madre Bueno, el plan del Grinch No termina siendo tan bueno Porque el pueblo Tiene un árbol de repuesto Por lo que se le ocurre un mejor plan Que consiste En fregarle al pueblo la navidad Robándole todos los regalos Entonces Se viste como Mapa Noel Le pone un cuerno a Max Y da inicio al plan En una parte Se cruza con Cindy Y como cree que es Papá Noel Le pide por el Grinch Algo que lo emociona tanto Que hasta llora Pero no importa Porque le da igual Y luego sigue con el plan Al día siguiente Todos despiertan sin regalos Sin árbol Y sin cena de navidad Entonces salen a la calle Desmotivadasos El alcalde Que termina con To y Kama También en la calle Les dice Se los advertí Por hacerle caso a esta niña Nuestra navidad se fregó Pero El viejo de Cindy La defiende Y le dice que mejor Que los haya dejado sin regalos Sí Porque la navidad No son los regalos Sino estar unidos Y todo el pueblo Le da la razón Mientras tanto En la montaña El Grinch estaba esperando Escuchar el llanto De toda la gente del pueblo Por quedarse sin navidad Pero lo único Que llega a escuchar Son villancicos Entonces se echa a pensar Y descubre lo mismo Que el viejo de Cindy O sea Que tenía razón Y así Le da un infarto Y muere Nah mentira No muere Sino que le crece el corazón Porque Bueno No tengo ni idea De cómo funciona El organismo del Grinch Y ahora Con el corazón Tres veces más grande El Grinch está listo Para devolver los regalos Y con la ayuda de Cindy Que casi se mata Por ir a verlo Devuelven todos los regalos Y así Todos terminan felices Y contentos Bueno Todos menos el alcalde Porque en una parte La flaca que le gustaba El Grinch Le devuelve el anillo Y le confiesa al Grinch Que también le gustaba a ella Algo que Ya sabíamos Desde un principio Y con todos cenando Felices y contentos Termina la película Y bueno Eso fue el Grinch Una película que no había visto Pero me terminó gustando muchísimo Y nada Deseales una feliz navidad En compañía de sus seres queridos Y recordarles que Como dijo Cindy Lo importante es estar unidos Independiente de lo material Y eso Muchas bendiciones Y que ganen la pelea Por los terrenos más tarde Si te gustó este video Déjame tu like Comenta comentando Comparte compartiendo Suscríbete suscribiéndote aquí abajo Y no te olvides de apoyar el canal Porque si no lo haces Un primate color verde Te quitará a la persona que te gusta Esto fue Hoy te cuento Chau chau Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Fue un placer Qué lindo ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie?